Juego de Tronos es conocida por su violencia, sus asesinatos macabros y derramamiento de sangre. ¿Pero crees que la Biblia podría estar a su altura? Vamos a descubrirlo. ¿Ha matado a Satan más hombres que Dios? Según las Escrituras, Satan ha matado unas 60 personas, pero teniendo en cuenta las plagas, diluvios y ejecuciones divinas, según la población de esa época en la Tierra, Dios habría ejecutado a más de 2 millones de personas. La pasión de Cristo. Como bien se ve en la película de Mel Gibson, la pasión de Cristo tuvo que ser algo muy violento. Jesús se acabó envuelto en sangre por 39 latigazos, después cargó con una cruz de unos 70 kilos y finalmente fue clavado en la cruz por las muñecas y el empeño. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 1-29. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Sin duda, un hecho como este debió esquilmar a toda la población de estas dos ciudades, aunque los arqueólogos achacan esto actividad volcánica o sísmica. Córtale la mano a la mujer. El Leuteronomio 25, 11, 12, nos dice que si una mujer se mete en medio de una discusión entre hombres, debemos agarrarle a él por sus partes y a la mujer cortarle la mano sin piedad. Muy equitativo, ¿no crees? Ocultación de asesinatos. En una ocasión, Moisés, ya de viejo, fue a visitar a sus hermanos y vio como un egipcio golpeaba a un hebreo. El Éxodo 2, 11-12, dice textualmente «Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y le enterró en la arena». Matar y enterrar el cadáver. Muy ético, ¿no crees? Los 100 prepucios. El rey Saúl le dice a David que si quiere casarse con su hija, deberá entregarle 100 prepucios de sus enemigos, los filisteos. A la mañana siguiente, David se presentó con 200. Al parecer no recordaba si eran 100 o 150, y para no tener que hacer dos viajes, pues cortó 200. Lo puedes encontrar en Samuel 18, 25-27. El macabro origen del onanismo. Onán tenía un hermano, Er, al que Dios mata por justicia divina. Entonces Onán es convencido para tener relaciones con la mujer de Er, para tener descendencia. Onán accede, pero en pleno acto sexual se lo piensa y eyacula en la tierra. A Dios no le parece bien y decide matar a Onán. Moraleja, el onanismo es malo y te llevará a la muerte. Génesis 38, 8-10. No te burles de los calvos. En Reyes 2, 23-24 nos encontramos a Eliseo, que debía tener problemas de calvicie. Una tarde el pobre hombre, camino de Betel, se cruza con unos niños que le llaman cabeza calva. Eliseo les maldice en nombre de Dios y, a continuación, dos osas salen del bosque y matan a 42 de los niños que lo habían insultado. La muerte de Eglon. Esta horripilante historia viene en el libro de los jueces 3-21-25. Ehud se cuela en el palacio del rey glotón Eglon. Le apuñalan su habitación y, debido a la gordura de éste, la espada desaparece entre sus entrañas. En ese momento, el rey se defeca encima. Ehud escapa por la ventana y los guardias que huelen la escena no entran porque creen que su rey está en un momento íntimo. Los invitados. Un hombre y su mujer son invitados a pasar la noche en una casa de huéspedes. A medianoche, un grupo de hombres aporrean la puerta exigiendo tener sexo con el invitado. El dueño les entrega a su hija virgen, pero no contentos violan y matan a la invitada. El huésped encuentra muerta a su mujer y la descuartiza en 12 pedazos que envía a las 12 tribus de Israel. Libro de los Jueces 19, 22, 30. ¿Cómo has podido comprobar? La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, relata hechos que a George R. Martin le podría servir de inspiración para futuras tramas.